¡Oh! ¡Qué mala eres! ¿Por qué no me tomas en serio? ¡Mírame! ¡Wiii! Bueno, no me queda más de medio que vencerte con el amor, amor de Sayupi. Corrientes que tiran de tu corazón, se siente tan poderoso que te llevará. Las olas de emoción me invadirán, como a través del arrecife, el océano verás. Corrientes que tiran de tu corazón, se siente tan poderoso que te llevará. Una nueva marea me arrastró, fuerzas más fuertes que el odio que aquí quedó. Más fuerte que el odio, en las marejas me anclé. Vamos, cae la red. No luches con corrientes de amor, del fondo se le va, rescatándote en el mar. La marea no subirá. No luches con corrientes de amor, más fuerte que el odio, anclada en el huracán. Vamos, no hay que esperar. No luches con corrientes de amor, a la orilla te lleva. Tu salvavidad será un sueño de necesidad. No luches con corrientes de amor. Uno, dos, tres, cuatro, movimiento acuático. Cinco, seis, siete, ocho, burbujitas a montón. Uno, dos, tres, cuatro, movimiento acuático. Uno, dos, tres, cuatro, ves bailando, tráiganlo. Cinco, seis, siete, ocho, las aletas moverán. Uno, dos, tres, cuatro, con los peces comenzar. Uno, dos, tres, cuatro, es el modo por lo que es. Cinco, seis, siete, ocho, las almejas bailan ya. Uno, dos, tres, cuatro, es el modo por lo que es. Uno, dos, tres, cuatro, movimiento acuático. Cinco, seis, siete, ocho, siria, la rosa, el pastel. Uno, dos, tres, cuatro, movimiento acuático. Gracias por ver el video.